El sable de Napoleón. En 1799, Napoleón Bonaparte se convirtió en el líder militar y político de Francia después de organizar un golpe de estado. Cinco años más tarde, el senado francés le proclamaron emperador. En la primera década del siglo XIX Napoleón y el imperio francés entra en guerra con todos los poderes más importantes de Europa. En última instancia, una serie de victorias le dio a los franceses una posición dominante en la Europa continental, pero como la historia se repetiría más tarde, en 1812 los franceses comenzaron su invasión de Rusia. La decisión de invadir Rusia marcó el punto de inflexión en la fortuna de Napoleón. En 1814, la Sexta Coalición invadió Francia y Napoleón fue capturado y exiliado a la isla de Elba. Logró escapar, pero finalmente murió en una celda en la isla de Santa Elena. Los historiadores se refieren a Napoleón como un genio militar y un hombre que hizo importantes contribuciones al arte operacional de la guerra. En el campo de batalla de Napoleón llevaba una pistola y el sable. Era dueño de una gran colección de armas y artillería. Sus armas eran de los mejores materiales. En el verano de 2007, el sable con incrustaciones de oro que perteneció a Napoleón fue subastado en Francia por más de 6,4 millones de dólares. El sable fue usado por Napoleón en la batalla. A principios de 1800, Napoleón presentó el arma a su hermano como regalo de bodas. El sable fue transmitido de generación en generación, no dejando a la familia Bonaparte. En 1978, pese a que el sable fue declarado tesoro nacional en Francia, el ganador de la subasta no fue identificado.